Si tú quieres ser más ágil en la búsqueda de materiales lingüísticos, obviamente si tú eres joven pues va a ser mucho más fácil porque vas a encontrar los materiales más rápido debido a la estructura de tu cerebro, pero ya cuando eres mayor, ciertas partes de tu cerebro se van llenando de información y lleva un poco más de tiempo procesar ciertas cosas, es mi caso. Entonces yo te recomiendo que utilices, no te vayas a tener. Primero, no existe un programa que pueda hacer todo lo que yo he explicado en estos 8 o 9 videos. No existe. Tienes que acostumbrarte a utilizar todos los programas que puedas a tu alcance. Habrán unos mejores que otros. Algunos son de pago, son caros. También te voy a decir que no existen servicios en línea que puedan hacer esto. Eso es falso, es una fantasía. Forzosamente tendrás que entrar al mundo de los algoritmos. Aquí voy a empezar a hablar de Excel, pero hablar de Excel es bastante, bastante extenso. Voy a hablar de las funciones que yo utilizo frecuentemente. La función trim elimina espacios innecesarios, me quita espacios. Hay otra función que se llama también clean. La función write me sirve para detectar sufijos. Esta función es muy versátil. La función call me sirve para conocer el carácter numérico de un carácter en específico. Esta función code se utiliza junto con la función write y la función left cuando estás trabajando con cadenas de texto. Esto lo voy a explicar más adelante. Es útil para separar nombres propios y conocer el tipo de palabra también para detectar preguntas y exclamaciones. La función left es la compañera de la función write, solo que esta detecta una subcadena de caracteres a partir de la izquierda. La función write es menos natural para nosotros. La función left es muy natural, pero la función write sirve para detectar sufijos, mientras que la función left me va a servir para detectar prefijos. La función mid hace lo mismo que las dos anteriores, solo que desde en medio de la cadena. sirve para extraer subcadenas de la parte media de la cadena. La función find, hay un texto dentro de otro texto, a partir de una posición de búsqueda. Esta sirve para determinar la posición en que debe cortarse una cadena. Esa es la utilidad para la que yo la aplico. La función length es infaltable, indispensable. Esta me dice que cantidad de caracteres tiene una cadena y es útil para hallar ciertas preposiciones y confusiones en un vocabulario. Acá tengo esto, por ejemplo, aquí estoy combinando la función code con la función left para determinar, por ejemplo, si la palabra, por ejemplo, en este caso, en este caso, si la palabra es un nombre propio, porque los caracteres en mayúscula tienen cierto código. De 65 a 70 estamos hablando de los caracteres de la A a la Z. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, bueno, hay muchas otras funciones que vienen ya incorporadas, por ejemplo, ahorita no las voy a mencionar por el tiempo. Por ejemplo, aquí, si yo selecciono todas las que tengan el código 65, ya las tengo marcadas, tengo en este color fuerte, tengo los nombres propios y en otras tengo palabras que no son nombres propios, pero que inician una oración. Oh, aquí se me fue esto, todos son así, ahí estamos. Entonces, con esto voy a ir utilizando los colores, ya puedo hacer una variedad de experimentos parecidos a los que expliqué en el video anterior. Gracias. Y yo creo que seguiremos mañana.